¿Qué es la constitución del año 1993? Es un instrumento fruto de una asamblea constituyente, donde más de 10 partidos políticos aprobaron un texto y a través de un referéndum, más del 52% de peruanos respaldaron con su voto esa constitución. Es decir, esa carta magna es fruto de la voluntad popular de los peruanos. Esa constitución, en opinión de economistas y políticos serios, tiene un carácter moderno y liberal, frente a lo que era la constitución hasta ese momento, más bien de corte socialista y estatista. La actual carta magna es un instrumento que permitió, gracias a importantes innovaciones en su capítulo económico, transformar el país fallido y palia, que era el Perú, en un país distinto. Recuerden ustedes, los que tienen más edad, que éramos un país excluido de la economía mundial. Nos convertimos en un país insertado y hasta ejemplar. Por razones muy concretas, se redujo la pobreza como del 60% al 20 y tantos por ciento. Se redujo la destrucción infantil de una manera muy importante. La mortalidad infantil también se logró cortar. El PBI per cápita pasó de 900 dólares más o menos a cerca de 6.000 dólares anuales. Se expandió la clase media, bajó la desigualdad y el Estado controló el déficit fiscal y gozamos, después de mucho tiempo, de importantes superáviles. En suma, el país cambió gracias a esa constitución del año 1993. Entonces, la pregunta que usted se puede hacer también es, a ver, ¿una pieza, digamos, de esa trascendencia es inmaculada o inmodificable? No. Fíjense, entre 1993 y hoy han pasado 25 años, más o menos. Quizá el cuarto de siglo más intenso y fantástico, con cambios políticos, culturales, tecnológicos enormes, como quizá nunca antes en la historia de la humanidad. Obviamente, la constitución del 93 debería sufrir enmiendas y cambios para ponerla en esa nueva perspectiva. Pero lo que quiere el gobierno es, ¿acaso eso? ¿Acaso los cambios que promueven el presidente Vizcarra y su equipo están puestos o están diseñados en función de ese Perú del futuro que tiene que estar conectado con la innovación y la tecnología? No creo. Veamos a una segunda pregunta. ¿Es oportuno hacer ese cambio en esta coyuntura? Vamos a ver. Una constitución es un sistema de reparto de competencias, de límites, vínculos y equilibrios institucionales entre los distintos órganos de gobierno de un Estado. Define reglas, procedimientos que tienen como, digamos, de senatario final los gobernantes y los gobernados. Eso es un poco en teoría. Es un acuerdo sobre un modelo de país. Es un acuerdo sobre un modelo de país. Este modelo de país, a pesar de todos los problemas e imperfecciones, ha funcionado. Esta constitución nos ha permitido avanzar y nos ha protegido de líderes irresponsables o de ideologías erráticas. Por eso intentar, vía el referéndum que plantea el gobierno, hacer un cambio de casi 60 artículos, es muy peligroso e inconveniente. Más aún, si no ha habido debate y nadie sabe bien, ni siquiera el gobierno, para qué promueve las reformas que votaremos el domingo 9 de diciembre. La coyuntura política presente es, a todas luces, inoportuna para el país, aunque conveniente quizá para el gobierno. Entonces, déjenme ahora entrar a la tercera y última pregunta. ¿Hay algo más detrás de esta consulta popular promovida por el gobierno? ¿Usted qué cree? Yo, con toda franqueza, le diré que yo creo que sí. A ver, el presidente de la república, que debería ser el guardián de la constitución, que debe protegerla y preservarla, que debería hacer docencia, docencia, sobre su contenido y los logros que ha tenido, de repente se levantó un día, repentinamente dijo, y dijo, vamos a impulsar un cambio de esta pieza maestra, de este elemento estructural, delicado e importante y central en el país. Dijo, vamos a cambiar la constitución. Bueno, déjenme esas reformas que quiero hacer, me voy caminando al Congreso y las entrego. A ver, un presidente sin partido, sin bancada, sin estructura política y con todo respeto, sin ideas políticas, y que exige como mayor argumento ser el nuevo engreído de las encuestas, o de las encuestadoras, con lo malo que es para un demócrata vivir de las encuestas, más aún si pueden equivocarse o, si Dios no lo quiera, están pagadas por el gobierno o por amigos del gobierno para preguntar en la forma como le conviene al inquilino de turno de palacio. Entonces, un presidente que sube a ese cargo, en medio de una crisis y cuyo mandato es, sobre todo, entregar el poder y la libertad incórumes en 2021, no puede o no debe hacer cambios constitucionales, salvo en medio del más amplio consenso político. Ese consenso hoy es inexistente. El presidente legitima sus acciones con las encuestas. Y eso, señoras y señores, solo demuestra su precariedad y la distancia de un verdadero estadista. El referéndum es un peligroso distrativo frente a los verdaderos problemas que no resuelven. Y una peligrosa puerta abierta al pasado que tanto nos ha costado superar a los peruanos. El referéndum que plantea Vizcarra y el poder que le da la encuestocracia deben ser rechazados por todos nosotros. Los cambios y la modernidad que todos queremos deben darse, pero en un contexto adecuado. De que queremos mejores instituciones, pruebas transparentes, un mejor Congreso. Y regular a los partidos políticos, pero no bajo la presión de una agenda que da la impresión que solo busca más poder. ¿Quién sabe para qué? Yo, personalmente, pienso votar por el no. Y te invito a que abras este debate en tu familia, en tu centro de estudios, de trabajo, con tus amigos. Cuatro veces no es el camino para proteger lo que logramos. Y para seguir creciendo. Eso creo. Gracias. Gracias.